Es hora de cumplir esa importante meta que te permitirá mejores oportunidades laborales. No tienes que dejar de trabajar para estudiar tu licenciatura en Derecho o Administración de Empresas, ya que la UNIT te ofrece Plan Ejecutivo con clases en línea y tutorías sabatinas. El Plan Ejecutivo me permitió administrar mi tiempo para poder combinar mi trabajo mientras estudiaba la licenciatura. A través del Plan Ejecutivo pude cumplir mis sueños. Universidad Interamericana para el Desarrollo.